¿Sabes que este jugador se ha convertido en el líder defensivo de Boston Celtics con 1.8 robos por partido durante estas finales? Descubre de quién se trata. Antes de descubrirlo, te invitamos Diego Alfaro, Andy Sola, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a todas las plataformas digitales de la NBA México, porque aunque la temporada se está terminando, siempre tenemos gran contenido para ti. Exactamente, y ahorita vamos a hablar de esta tarjeta muy importante, el equilibrio defensivo. Obviamente, Marcus, no, nada más el defensivo del año también, ¿no? Exacto, creo que no había tampoco mucho por dónde darle, ya la tenía cantada un poco, pero la verdad es que sí, hablando un poco en resumen de lo que está haciendo con los Boston Celtics, creo que sí es un gran elemento, creo que le ha dado bastante conjunción al equipo y aparte es un jugador que se pone retos altos y que constantemente está hablando en las ruedas de prensa diciendo que él tiene que ser mejor y que el equipo tiene que tener buena mentalidad. No han sido unas finals fáciles para los Celtics, la verdad, hay que ser honestos, han sido de muchas altas y bajas, no los veo tan equilibrados como a este jugador por individual, pero bueno, la verdad es que en intensidad defensiva ya lo decíamos, no hay más que darle un 5, claro es el defensivo del año, pero aparte su mentalidad y sus ganas de tener este ámbito en su carrera bastante bien trabajados o son grandes, todo el tiempo dice, tengo que responder juego con fuego, a mí me atacan, yo ataco el triple, o sea, yo voy por todo y la verdad es que creo que este tema le ha salido muy bien. Ahora, abatir a un Stephen Curry, a un Klee Thompson no ha sido fácil, se nota de pronto que le cuesta trabajo a la defensiva de los Celtics, en el primer juego parecía facilísimo y espectacular, pero bueno, a partir de ahí empiezan a trabajar y creo que ha sido un punto clave smart en ese tema porque ha sabido entrarle a la visión y estar muy pendiente de lo que está pasando en el juego para ver si pueden pues un poco arreglar esta situación, pero bueno, entonces en el tema defensivo creo que se merece un 5. En liderazgo la verdad es que también se lo voy a dar, ¿por qué? Porque es este jugador que manda, que organiza, que da la lección correcta a cada uno de sus jugadores, que si ve que alguno está bajo presión está en el momento exacto para poder cobijarlo y ayudarlo a encontrar esa posición. Ha sido muy firme en sus declaraciones, ya se los decía, tienen que estar dispuestos a darlo todo por el todo, es lo que todos los días lo está diciendo frente a las cámaras, al equipo, incluso a su coach y creo que la verdad este positivismo y estas ganas de poner una marca y hacer la diferencia se han notado en este jugador, así es que pues creo que en liderazgo también se merece un 5. Y en visión de campo, es que van a decir que soy muy buena porque son los Celtics, pero la verdad es que creo que, lo repito, no ha sido fácil, podría darle un 4 porque sinceramente al equipo le ha costado mucho trabajo este tema de los Warriors, ya lo decía, se veía sencillo al principio, hoy por hoy estamos llegando a un juego 4 o 5 y ya no se ve tan sencillo, los Warriors ya leyeron a esta defensiva, ya saben cómo trabajarla, entonces a final de cuentas creo que todos los jugadores en este punto, y lo sabe bien Smart, tienen que jugar en todos los roles, no solamente en uno, él ha sabido hacerlo, ha tenido visión de campo, pero la verdad es que no nos ha salido tan bien, así es que le voy a dar un 4. Bien, 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 ya no fuiste tan buena onda con él, un jugador muy importante, siempre en la defensiva Smart, muy gran, gran, gran líder, y pues bueno, sí, es una pieza clave para los Celtics en estas finales que cada vez se ponen mucho mejor. Estas fueron las tarjetas de la semana, Diego Alfaro, Andy Sola, nos vemos en la siguiente. Chさん. Música 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 Gracias.